Como sabrán, no les tengo mucho afecto a los críticos entre comillas, de esta paginita, tras haber visto algunos vídeos un tanto flojos, donde se suponía que te dirían cómo hacer una crítica, me he decidido a hacer uno yo mismo. Bueno, no me gusta perder el tiempo, así que comencemos. Primero, antes que nada, debes de conocer lo que estás criticando. No, verte el trailer de una película no te servirá de mucho. No, leer el prólogo de un libro no te dará la información suficiente para realizar una crítica. Ni tampoco es válido juzgar a una serie de televisión solo por los primeros capítulos. Ten en cuenta que si vas a criticar algo, es porque tienes conocimiento sobre el tema criticado. Fíjate bien a quién va dirigido, no digas estupideces como que una serie para niños es mala, solo porque no toca temas maduros. O que una película de acción es una porquería solo porque no hay romance. No le pidas a las series cosas que en primer lugar, nunca tuvo intenciones de ofrecer. Sé imparcial. No te pongas de ningún lado, y si es posible intenta no decir malas palabras, pues solo demostrarás tu odio, y por ende, tampoco alaves a el tema criticado, si no puedes ser neutral, entonces no sería una verdadera crítica, sería una opinión personal. Recuerda, no hagas comparaciones estúpidas, y no, no me refiero a cosas como Miku Hatsune contra Justin Bieber, existen comparaciones más pendejas, por ejemplo, comparar a una novela de misterio con una novela de aventura, o comparar a una película de terror con una película de comedia. Si piensas que estas comparaciones son buenas, déjame decirte, felicidades, eres un pendejo. En cuanto a los personajes, puedes analizar sus funciones y su desarrollo en la historia. Los personajes evolucionan con el paso del tiempo, lo hacen para bien o para mal, hay personajes innecesarios, sus personalidades cambia de manera intermitente, debes tener en cuenta esto al momento de analizar a los personajes. Ahora pasemos a la trama. ¿La historia es original? ¿Se desarrolla de manera lenta, o rápida? ¿Existen errores de continuidad? ¿Hay huecos en la historia? ¿Recuerda bien eso X3? Bueno, en cuanto a los argumentos, debes saber algo muy muy importante, en la mayoría de las veces estos no sirven de nada si no se refuerzan con ejemplos o una explicación coherente. De no ser así sería como si en un juicio declararan culpable a alguien sin evidencias que soporte tal afirmación. No, no se vale decir que en una historia hay errores de continuidad y nunca decir cuáles son. No, decir que un personaje es plano sin ningún fundamento no probara un carajo de nada. Esto lo digo porque aún existen imbéciles que se tragan todo lo que oyen con tantas acusaciones vacías. Ja, y aún así dicen que nadie puede contradecirlos, ¿a quién creen que engañan? Bueno, a ellos tal vez, pero a mí no. Sigan creyéndose la gran cosa. No lo son. Dicen que hay cosas mediocres cuando sus críticas son aún más mediocres jajaja. Y ya para terminar les diré algo que no se puede negar. Si vas a hacer una crítica para sacar a la luz una verdad absoluta esta debe ser bastante completa, puesto que para hacerlo es necesario abarcar todo lo referente al tema, para no dejar ningún cabo suelto y que no se pueda contradecir. No sé ustedes, pero si veo una crítica que no siga estos pasos no es una crítica. O por lo menos para mí no lo es. Para mí eso es una pseudo crítica juas juas. Pero si los pseudo críticos te siguen diciendo que si son críticas, pues diles que sí y ya, recuerda que estos pendejitos no van a cambiar de opinión sin importar cuántas pruebas les demuestres, déjalos que se sigan engañando. Es por eso mismo que las críticas hacia las cosas que me gustan casi nunca me afectan, pues siempre las hacen de una manera tan estúpida y mediocre que no tardo mucho en ver la infinidad de errores en estas, pero como dije, es mejor quedarse callado y dejar las cosas como están. Bueno espero que les haya gustado, ya sé que el vídeo está muy corto pero la web no me deja escribir más. Soy Jamás Perdere, les saludo y que la pasen bien. Adiós.